Mr. Crunchy Chicken. Con las promos de Mr. Crunchy Chicken, disfruta el crunch. Martes y sábados, medio pollo gratis en la compra de un pollo completo. Los jueves, las Crunchy Burger están al tres por dos. Y los viernes de amigos, en la orden de alitas y bones, te llevas media orden más gratis. Pide a domicilio al 445-688-3816. Mr. Crunchy Chicken. Plaza Galerías Metropolitana.